El ABC de la Contraloría La Contraloría General de la República ejerce el control de las obras y servicios que ejecutan las entidades del Estado. De esta manera, contribuye al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, promoviendo una gestión eficaz y moderna en beneficio de todos los peruanos. Para cumplir esta labor eficaz y eficiente de manera descentralizada, cuenta con gerencias regionales de control en los 24 departamentos del país. Estas oficinas constituyen órganos desconcentrados, responsables de dirigir, ejecutar y supervisar el control de las obras y servicios que se ejecutan en todo el país. Las gerencias de control están ubicadas en Ica, Loreto, Lambayeque, Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Junín, Huánuco, Huancabelica, Ayacucho, Ucayali, Ancash, Cerro de Pasco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios. Asimismo, se ha habilitado este año la Gerencia Regional de Lima Provincias, que funciona en la ciudad de Huacho y que fortalece la supervisión y control en las provincias limeñas de Barranca, Cajatambo, Collón, Guaura, Guaral, Canta, Guarochirí, Yauyos y Cañete. ¿Cuáles son las principales funciones de las gerencias regionales de control? Ejecutar, efectuar el seguimiento y supervisar los servicios de control gubernamental. Revisar y refrendar los informes de control que elaboren los órganos de control institucional. Brindar apoyo a los auditores para la ejecución de servicios de control gubernamental. Evaluar la información registrada en el sistema del programa del vaso de leche para la programación de los servicios de control gubernamental. Recibir, orientar y atender las denuncias que presenten las autoridades y ciudadanía. Efectuar el trámite respecto a las notificaciones del procedimiento administrativo sancionador, entre otras. De esta manera, la Contraloría General de la República cumple una de las primeras metas de descentralizar la labor de control con el objetivo de garantizar la ejecución de obras y servicios de calidad en beneficio de la población. Si desea mayor información sobre las gerencias regionales de control, ingrese a la página web www.contraloría.gov.p en la sección Conoce a la Contraloría. www.contraloría.gov.ar www.contraloría.gov.ar Gracias.